Preocupados se encuentran los padres de familia de los alumnos que reciben clase en el Colegio 1 de Mayo, sede del John F. Kennedy, ya que se han venido presentando varios casos de dengue entre los estudiantes. Quiero hacer una denuncia porque mi hija presentó fiebre y me tocó llevarla al servicio de urgencias y el diagnóstico que me dieron era que tenía dengue clásico y pues la tuve hospitalizada con medicamentos porque pues la niña no quería comer, se brotaba mucho. Y pues investigando e indagando me doy cuenta que hay otros compañeros de clase y del colegio que también presentan el mismo tipo de enfermedad y de síntomas que tiene mi hija. La preocupación radica en que ya son varios los alumnos que han tenido que ser hospitalizados presentando la misma sintomatología, por lo que temen que en el plantel educativo se estén presentando las condiciones para que el mosquito transmisor de esta enfermedad viral se reproduzca. Al igual que muchos papás, estamos preocupados porque nuestros hijos se enfermaron del dengue. Creemos que probablemente haya una cepa porque precisamente todos los niños que se han enfermado y consultando con diferentes mamitas, los niños estudian directamente allá en el colegio primero de mayo en diferentes grados. Entonces, algunos han salido con dengue clásico, otros con dengue hemorrágico. Yo, algunos pues, mi hija en especial también estuvo hospitalizada en el hospital regional. Ya gracias a Dios le dieron de alta. Pero estamos preocupados por diferentes casos y por que estamos expuestos a que nuestros niños sean nuevamente picados por estos mosquitos y nuevamente recaigan. Los padres exigen que se realice una intervención eficaz por parte de la Secretaría de Salud y de las directivas de la institución para evitar que esta situación que pone en riesgo la salud de los menores de edad se siga presentando. Se puso la queja o se puso en conocimiento el caso a la Secretaría de Salud donde la respuesta que nos dio es que entre el día jueves y viernes iban a realizar una intervención por parte de esa entidad a la institución. El día de hoy se preguntó en la escuela si realizaron la intervención y efectivamente la realizaron, pero por medio de una charla educativa. En ciertas instancias la charla puede ser importante porque hay muchos niños que no conocen la enfermedad y no conocen su patología y no conocen los riesgos que tiene esta enfermedad. Pero lo que queremos pedirle a la Secretaría de Salud es que por favor nos colaboren con una fumigación al menos de la entidad o una supervisión más a fondo debido a que hay muchos niños que dicen que en los cupitres y debajo de los cupitres hay focos de mosquitos. Entonces los papás que ya estamos presentando, que pasamos esta problemática estamos preocupados porque no sabemos si al regresar los niños a las aulas esa enfermedad no se va a repetir. A la espera de una solución se encuentra esta comunidad educativa que exige intervención por parte de los entes competentes ya que por el momento temen que sus hijos asistan al colegio.